¿Los pacientes con cáncer suelen estar inmunodeprimidos? ¿Difúcula que funcione la inmunoterapia? Sí, bueno, es muy buena pregunta, Raquel. Lo que está claro es que los pacientes, a pesar de estar inmunodeprimidos, responden muy bien a la inmunoterapia. Ahora, tu pregunta es, ¿responderían mejor si el paciente tuviera su sistema inmune intacto? Creemos que sí. De hecho, lo que estamos intentando es hacer inmunoterapia en pacientes antes de que empiecen a tratarse con tantas líneas que hace que estén inmunodeprimidos. Es decir, avanzar los tratamientos cuando su sistema inmune está intacto.